¡Gracias por estar presentes! Toda la banda de allá de Acto Pan Hidalgo, de ahí Garo, muchas gracias. Para los popinis también presentes en esta ocasión, ya están presentes, muchas gracias, la banda de Bachín Hidalgo, por los solideros de Coraza. Hoy estamos con el sonido Leo. Muchas gracias, sonido Leo. También, por supuesto, el sonido, hermano, estamos aquí trabajando, por eso el sonido CONFORTUNO SOCIAL TÉCNICO. El sonido SENSACIÓN, mi gran amigo SENSACIÓN SOCIAL TÉCNICO. La estación TÉCNICO DE INCENTÉN, muchas gracias, también. Bueno, si bien, después, vamos a aumentar la canción, estuvimos simplificando, también. Vamos a ver la salsita, vamos a ver la salsita, que ponemos el especial para todos ustedes. Una de las salsas que están de moda se llama... La salsa ISI. A ver su pareja, a todos los vamos a darles aplauso. Se le enviamos el especial para mi chapaco, el famoso güey, mira. Ya llegó el güey y sus señores, cosa. Esto lo dice, dice ISI. Y el palacio de la mira... Y el palacio de la vía. Y el palacio de la vía. Y la salsa de la vela. ¡Ajá! ¡Ajá! Esos más y como hoy Y el pañazo es Luis Marcel Aníl Hernández ¡Aca está en el 10, señorías! ¡Vamos a la voz revolucionaria! ¡Megor que más saloso! ¡Y con la voz! ¡Vamos a la voz! ¡Vamos a la voz de Lissi! Para aquellos que tienen adquisición ¡Vamos! Ahí está para Lissi Que están técnicos de los bachukos Siempre con el oso El chico Bachuco de corazón Ya está bailando el pollo, mirá ¡Vamos! 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 Y si no me tengas desconfianza Y si, y si tú me gustas pero aparte yo me quiero en realidad Venga sabroso, y si Y si, y si no me tiras desconfianza Y si, y si tú me gustas pero aparte yo me quiero en realidad Unos hiperméticos, el sonido hipermético Ándale, sabroso Es la banda de la Gora, muy pequeña Edificio Cota, siempre con Jorge, brazo, brazo Gracias Ándale Y si, y si Sabroso Y si, y si Ándale Ándale Acaso no me ignores, yo quiero que te enamores de mi Yo ya estoy enamorado, vivo más ilusionado Y si, y si Ándale Venga sabroso Ándale Ándale Y si No me tengas desconfianza Y si, y si No me tengas desconfianza Y si, y si Sí Y si No me tengas desconfianza Y si No me tengas desconfianza ¡Ajá! Me lleva más, si quieres. Sabido Corsario. Vamos a bailar salsa. Pachuca Hidalgo. Esta noche es Jorge Frosso. ¡Vámonos! Sabroso. Es la banda del amor. La banda de la bola. Fuente de pista. ¡Añadiza Baraja! ¡Venga, Sabroso! ¡Ándale! ¡Ven a los campaneles! La gente de San Caquetano. Mira. ¡Vamos a su partida! Es la banda, banda. ¡Y los ganes! ¿Se va? Venga, sabroso Hay amores que se acaban Pero el resto no va a acabar Porque te amo Zapatitos De parte del búfalo Siempre está la muerte Con sonido Jorge Frosso Zapatitos Intermacional Jorge Frosso